Antes de dar paso al desarrollo nuclear del video, quiero dejar en claro dos cosas importantes. Primero, este video no será un análisis de Bayonetta 3, ni tratará del juego en sí. Se utilizará solo como ejemplo para dar cuenta de otro tema mucho más abarante y abarcativo que afecta tanto al mundo de los videojuegos como a todos nosotros como consumidores y personas activas en nuestras sociedades. Los análisis valorativos o críticos que se exponen aquí sobre el juego no representan necesariamente a lo que pienso o valoro de él. Ello sería, eventualmente, objeto de un video aparte. Y segundo, que este no será un video para generar polémica ni ofender a nadie. Mi meta principal será el dar cuenta de determinada situación en la que se encuentran los medios que se ocupan de relevar el mundo de los videojuegos y los efectos que vienen generando con sus trabajos, desde hace ya muchísimos años, y cada década que pasa se potencia aún más. Si algo de todo lo que se proponga o disponga en este contenido es interpretado correctamente, y aún así ofende a alguien por algún motivo válido, le pido disculpas desde este momento previamente, ya que no persigo ese objetivo ni tampoco tengo ningún problema personal con nadie. La idea principal deriva de puros fines analíticos. Bayonetta 3 Bayonetta 3 ha salido finalmente el pasado 28 de octubre del 2022. Ha sido, sin lugar a dudas, uno de los juegos más esperados del año, y con más hype, por decir de alguna manera. El nivel de atención relevado alrededor de este juego a lo largo de todo el año pasado, como también buena parte del 2021, ha sido bastante alto, tanto por parte de la prensa como por una considerable parte del público. Tal vez no al punto de lo que había sido Elden Ring o God of War Ragnarok, por ejemplo, pero este hack and slash de Platinum Games venía siendo muy seguido mediáticamente, sobre todo a causa de todo lo que habían sido los anteriores dos juegos de la franquicia, y el prestigio de culto que habían adquirido con el paso de los años. Pero este prestigio no le ha devenido accidentalmente, ya que la prensa ha jugado un papel fundamental en ubicar a esta IP como una marca muy representativa de alta calidad. Aún estando personalmente de acuerdo en que Bayonetta ha sido, y aún es, un sinónimo de excelencia de videojuegos, precisamente aquí es donde comienza a gestarse el problema que apaña a este video. El rol y agencialidad de los medios de los videojuegos. Bayonetta 3, a diferencia de las otras dos entregas anteriores, parece haber dejado desilusionado a muchos. Apoyándose principalmente en un repertorio de tres críticas, más o menos, muy repetidas a lo largo y ancho de todo internet, este juego quedó a la sombra de sus dos hermanos mayores, llegándolo a tachar inclusive de juego mediocre, de ser el peor de la serie, o incluso de decepción en muchos casos. Pero el problema tal vez no ha sido gestado por el juego en sí mismo, sino un cambio por todo lo que se ha querido generar alrededor de él y que, probablemente, muy poco tenía que ver con el producto final. Para comenzar, hay que tener en cuenta que lo que ha sucedido con Bayonetta 3 no es extraordinario en lo absoluto. Al contrario, sucede constantemente. Y cuando algo sucede constantemente, tal vez el problema no está en las cosas en sí mismas, o sea, en este caso, en los juegos, sino en quienes los reciben y consumen. A continuación, haré un repaso de los principales tópicos que se desarrollaron como crítica alrededor de este juego y que son muy comunes hoy en día para prácticamente la mayor parte de los títulos que salen al mercado, mucho más para aquellos de series conocidas o que son muy esperados. Todo hoy es efímero. Es un mal de la posmodernidad bien conocido por todos desde hace décadas. Y hoy en día también lo son los videojuegos, mucho más que nunca. Paradójicamente, además, ya que cada vez se producen juegos más largos y que son agujeros negros de cientos de horas interminables con miles de misiones y cosas por hacer. Pero todo esto a la prensa, canales y portales dedicados a los videojuegos con bastantes visitas no les importa demasiado. El ciclo de generar ansiedad y hype por un juego dura lo que dura la campaña de marketing y poco o nada más. Una vez se hace efectivo el lanzamiento de un juego, se pasa página casi al día siguiente. El objetivo de esto es seguir generando expectación y hype por otros títulos o productos venideros en el horizonte para que se sigan consumiendo noticias de esos mismos portales y páginas y como fin último, hasta se llegue a priorizar más a la fuente de información que a los juegos en sí mismos. Aquí nada pareciera estar para disfrutarse mucho realmente. Los que se ganan la vida generando artículos de análisis y noticias, entre comillas, noticias, sobre videojuegos, tienen la obligación de terminar un juego antes de determinada fecha y enseguida ponerse a jugar otro para terminarlo lo más rápido posible una vez más. En esa dinámica del no disfrute se llevan puesto también a gran parte del público mismo, quienes consumen sin parar, siempre comprando, pero sin terminar la mayor cantidad de sus títulos. Cuando es anunciado un juego, una continuación o secuela, un producto de un creador importante o icónico o de un estudio importante en la industria, siempre se generan expectativas demasiado altas, sin tener en cuenta muchas veces ni siquiera lo poco que se llega a mostrar en segundos de anuncio, como en un teaser de menos de un minuto. El problema es que todas estas expectativas y ansiedad no suelen estar firmadas de manera subjetiva, no son solo artículos de opinión dedicados únicamente a ello, o posteos colgados en una red social como Twitter. No, suelen estar insertas, a veces, en las mismas noticias en las que se releva la poca información que se dan en esos anuncios o actualizaciones, o se hacen artículos dedicados especialmente a ello, incluso a veces, hasta en análisis de otros juegos distintos. Se procede a generar expectativas de manera sistemática sobre determinados juegos todo el tiempo, no solo los anunciados, sino también los rumoreados, o incluso hasta aquellos que son solo deseados idealmente. Y estas expectativas exacerbadas terminan decantando el 99% de las veces en conjeturas y en cargas valorativas de deseos sobre lo que el redactor, periodista o figura mediática de turno desea del juego en sí, lo que para ellos debería estar incluido, o lo que para ellos debería ser un estándar mínimo para determinado estilo o tipo de juego. Todos los mundos abiertos deberían seguir los pasos de Red Dead Redemption 2 o Breath of the Wild. Es una frase que, por ejemplo, en los últimos 5 años he escuchado y leído cientos de veces. Esto es un gran problema, aunque no lo parezca, ya que, ante todo, tal producción de contenido lo que tiende a hacer es a desinformar, a caminar por una línea muy delgada con estar generando fake news, inclusive en algunos casos. Estas especulaciones pueden llegar a ser entendidas como información certera, cuando en realidad no lo es en lo absoluto. Todo esto conlleva también a que mucha gente comienza a creer o a esperar determinadas cosas de determinados juegos que son relevados constantemente por la prensa, cuando en verdad el producto final no cuente con determinadas características, determinadas funciones, mecánicas o lo que sea. La prensa, así, termina generando por sí sola un descontento en la comunidad en relación a un producto que sin toda esta parafernalia tal vez no hubiese existido y, por lo tanto, la respuesta de buena parte del público sería distinta, incluso hasta mejor, con menos expectativas y hype al recibir un producto, con un interés menos sobrecargado de líbido. Llega un punto, luego de escuchar y consumir durante mucho tiempo aquello relevado por toda esta gente, persiguiendo algo siempre utópico e inalcanzado, que realmente ya es imposible distinguir qué es lo que realmente esperan de un juego. Y aún no haya mucha gente que, por suerte, tome estas especulaciones poco certeras, y solo como lo que son, o sea, simple opiniones del redactor o streamer de turno, el problema sigue estando ya que se tiende a sobrevalorar un producto que muchas veces ni siquiera está terminado y se sigue insertando en los consumidores, en toda esta comunidad, una idea falsa y errónea sobre lo que terminará siendo el producto final. Con todo esto, no quiero decir que esté mal tener expectativas o anhelar la salida de un producto, soñar con algo, emocionarse o generarse ilusiones. Ni siquiera quiero llegar a dar a entender que esté mal el hype por sí mismo, pero hay una brecha entre emocionarse, hacerse ilusiones y o tener hype, y vivir solo de producir discursos sobre ello como si no hubiese cosas más importantes sobre las que hablar o investigar. La mayor parte del contenido que producen los medios de videojuegos, especialmente aquellos grandes, con mayor nivel de influencia que tantos otros, se nutren medularmente de discursos de hype, expectación y conjeturas sobre productos venideros. Una cosa es emocionarse y tener hype por algo, y otra muy distinta es generar expectativas falsas en el público para que consuman tu contenido. El problema siempre presente de qué es lo que es y qué es lo que no es, qué es lo que le falta y qué es lo que debería tener, por qué razón es así y no de otra manera, por qué razón determinada entrega anterior de la serie en cuestión es mejor, o determinada entrega de otra serie distinta pero con un estilo o género similar es mejor. Es muy extraño ver una valoración efectiva sobre lo que un juego es en sí mismo, por lo que ofrece y han llegado a hacer con él. Siempre se valora un juego por todo aquello que no tiene, por lo corto que se ha quedado en tal o cual característica, aquello que lo presenta como una oportunidad perdida para lograr determinada meta dentro de determinado tipo de juego en la industria, aquello que debería haber tenido para determinados estándares, etc. Este es un gran problema, ya que siempre se recurre a la insatisfacción. Siempre hay una falta más que remarcar. Siempre debe haber un agujero sin llenar, que debe ser mucho más importante que todo lo demás que ha sabido construir el producto. Aún incluso en los casos muy contados en los que se puntúa un juego como un 10 o un 9, hasta en estos casos a veces se llega a poner como una contra al juego que determinadas mecánicas excelentes no se llegan a explotar del todo, por ejemplo, o que hubiese estado aún mejor si se hubiese tenido más contenido. Todos sabemos muy bien que la perfección no existe, tampoco en los juegos. El que busca para su vida la perfección de las cosas sabe que está luchando una batalla que ha perdido antes de iniciarla, pero la verdad es que tampoco nos hace falta. Como nadie debería buscar, para su salud mental, la perfección en un amigo o en una pareja, tampoco debería hacerlo, salvando las distancias obviamente, en un videojuego. Todos siempre buscamos dentro de ciertos límites, eso es, de hecho, lo divertido del caso. Igual que desenvolverse en un juego, en una actividad lúdica, que también siempre tienen determinadas reglas y límites claros para cobrar algo de gracia. Cuando vamos a por un producto específico, nos interesamos en él y decidimos adquirirlo, es para que nos llene determinada necesidad, gusto o interés específico, en determinado momento de nuestra vida. Al comprar un juego, nadie debería estar buscando la perfección, que no le falte absolutamente nada, que no sea insuficiente, o que tenga el contenido justo para nosotros, que trate los temas que nosotros esperamos y de la forma que esperamos, que tenga las mecánicas que nos gustan y no otras, que tenga los gráficos más adecuados y competentes, etc. Los medios siempre están en este punto en sus análisis. Si la persona encargada de hacer un análisis ha logrado encontrar aquello que esperaba o le ha llenado determinado gusto o interés, tal vez se decida por valorar un juego de manera alta o viceversa. Por lo tanto, los juegos, hoy en día, en promedio, no son valorados por lo que son, sino por aquello que no son. Son valorados por gente que piensa constantemente en los productos que van a recibir, que tienen todas sus cargas y expectativas en ello, porque no solo, tal vez, les gustan los videojuegos, sino también viven de ello. Deben sacar artículos en muy poco tiempo, con la presión de hacerlo a como dé lugar, para escribir hojas enteras sobre el tema, o salir a hablar en un podcast o en un video sobre lo que les ha parecido, en su papel de legítimo mediador en la industria, y terminan valorándolos por lo que no son, antes que por lo que logran llegar a ofrecer. El principal problema en este mal hábito de los medios y la prensa, es que este ejercicio de análisis, entre comillas, suele no representar a los juegos en sí. Las críticas que se hacen no suelen hablar tanto de los juegos, como de aquellos encargados de analizarlos. Si yo digo que un juego se quedó a mitad de camino, es porque yo esperaba que fuese a llegar a algún lado. Si me detengo a criticar aquello con lo que no cuenta el juego, es porque yo esperaba que lo tuviese incluido, no porque en verdad fuese algo que iba a estar agregado. Si digo que el juego es una decepción, es porque yo esperaba que no lo fuera, tenía grandes expectativas en él. Si digo que el juego no cumple con determinados objetivos, tal vez son los que yo estaba esperando de él, no los que se han propuesto sus desarrolladores a la hora de hacer el juego. Desde hace varias décadas que se comenzaron a popularizar los análisis, entre comillas, de videojuegos, sobre todo en los 90, la discusión que comenzó a gestarse fue bajo qué criterios, con qué medidas, se deben valorar los videojuegos. Hoy en día, incluso aquellos que deciden no valorarlos con notas numéricas, aunque sí utilizando otras métricas que terminan siendo muy similares y con las mismas repercusiones incluso, ya que portales como Metacritic los toman igual, Las notas suelen variar dependiendo del periodista o figura mediática que le toque llevar a cabo el trabajo, del día malo o bueno en el que se encuentra esta persona, los gustos, los pareceres, las expectativas, como remarqué antes, el momento de su vida, etc. Los análisis, así, terminan siendo arto-arbitrarios y relativos. De aquí se desprenden miles de ejemplos, como casos en los que la prensa pareciera que se divide de acuerdo a ser positivos o negativos con respecto a una obra específica, o los típicos problemas polarizantes que no terminan en nada, como discutir si es más importante la parte técnica, o la jugable, o la historia en un videojuego. Esto, además, es porque en verdad no hay criterios o elementos excluyentes para valorar un juego como bueno o malo. No existe la objetividad en lo absoluto para valorar este tipo de productos, porque estamos hablando siempre de arte. En este punto, es donde no se puede evitar cercar la peor de las imágenes en lo relativo a la prensa y los medios de videojuegos en general. Los mal llamados análisis, siempre entre comillas, están sumamente sobrevalorados. No solo imponen tendencias dentro de la industria, sino que muchas veces, en su rol de intermediarios, entre el mundo de la producción de videojuegos, la parte de la cadena productiva correspondiente a la industria en sí, y los consumidores finales, aquellos que tienen el poder, no menor, de la compra de esos productos, pueden llegar a decidir fácilmente el buen destino o éxito de un juego, o el fracaso absoluto. Sí, es cierto que en muchos casos una cosa no se corresponde con la otra, siendo que hay juegos que han sido un éxito en críticas, y un desastre en ventas, o a la inversa. Pero la regla, la pauta general, es que sí sucede esto. Como sostiene Daniel Cabrera, doctor en comunicación y magíster en sociosemiótica, Los discursos de los medios de comunicación y el marketing son constitutivos del núcleo del imaginario tecnocomunicacional contemporáneo. Tales elementos y discursos ocupan un lugar central en las representaciones de la realidad y el mundo, y sobre todo, en los sueños, esperanzas y deseos de la sociedad actual. En esta línea, podemos ver que si un juego tiene buenos análisis, buena respuesta de la prensa, la cual es la privilegiada de jugar con mucha más anticipación a los juegos que el gran público, a ese juego generalmente le irá bien, o muy bien. Y viceversa. El peso de la crítica de los videojuegos hoy en día es, incluso, hasta mucho mayor que el de la crítica del cine, en donde es muy fácil encontrar hoy por hoy cientos de ejemplos asesinados o desestimados por la crítica, pero con una respuesta sobresaliente, o que se han establecido como un éxito absoluto en el público. Así también, la tendencia más presente en la industria del cine es que los premios, reconocimientos y grandes galardones sean, muchas veces, para las películas que el gran público, la gran masa, no iría ni va a ver a una sala de cine. Por lo tanto, las influencias de las críticas en los videojuegos son mucho mayores sobre los productos, el mercado, las ventas y las valoraciones en general de lo que son en el caso del mundo del cine. Por otro lado, cuando se pronuncian un análisis sobre un videojuego, se lo está definiendo siempre como si fuese un examen detallado, puntilloso y profundo sobre un producto específico, cuando, a estas alturas, todos sabemos, o deberíamos saber, que lo que hace la prensa con los juegos es todo lo contrario, generar valoraciones de acuerdo a primeras, o, como mucho, segundas impresiones, comparaciones odiosas y poco más. Ni siquiera es ya un secreto el hecho de que los artículos de análisis se sacan hoy, a veces, con los juegos apenas terminados, y me atrevería a decir que en algunos casos parecería que ni siquiera se llega a eso. No hay trabajo de investigación, siendo que mucha gente de la que trabajan los medios son periodistas, debería ser una práctica más habitual. No hay un uso ni utilización exhaustivo del producto, no hay reflexiones, no hay puesta en valoración por lo que propone el juego, no hay examen sobre las relaciones entre los distintos aspectos que lo componen, y un largo etcétera de omisiones con respecto a lo que debería ser un verdadero análisis. Para colmo, los portales y medios jamás hacen ningún tipo de autocrítica sobre el tema. Jamás se pone en evidencia esta situación. Al contrario, los análisis se suelen llegar a vender como si fuesen un gran examen profesional sobre los juegos que tratan, insertando los links hasta en noticias o actualizaciones que pueden llegar a ver después de la salida de un juego, autorreferenciándose constantemente. Está mucho más que claro que los análisis en verdad son solo artículos de opinión y no deberían contar con los privilegios de poder influir hasta el punto en el que lo hacen en esta industria. Muchos de nosotros, entre los que me incluyo, no consumimos análisis de los medios, aun cuando entramos diariamente o miramos los portales, noticias, algunos artículos en general y demás. Pero la repercusión última, más extrema y tal vez más importante que pueden llegar a tener los análisis no es solo sobre la opinión o prejuicio del público solamente, sino es sobre la vida misma de los trabajadores de las empresas desarrolladoras. Si un juego no vende bien por las influencias en el público de las malas críticas, puede cobrarse el trabajo de mucha gente influyendo en las políticas adoptadas por parte de los grandes publishers sobre determinadas campañas y proyectos. Poniendo unos apocalípticos en la misma lógica amarillista que tanto les gusta a muchos medios, la insatisfacción y capricho de un periodista que ha tenido un mal día o con ínfulas de superioridad puede llegar a dejar en la calle a cientos de trabajadores y o profesionales. Cornelius Castoriadis, reconocido filósofo, sociólogo y psicoanalista griego, ha resaltado que los medios de comunicación y aquellos que influyen en estas vías de comunicación forman parte de una serie de dispositivos que modelan los imaginarios sociales, o sea, construcciones de sentido acerca de algo o de alguien creados socialmente por medio de estas herramientas de poder existentes en la sociedad que poseen, y por ello son tan efectivos, un reconocimiento y legitimidad dentro de ella. Los que detentan poder, influencia y reconocimiento social legitimado a través de los distintos medios de comunicación, siendo hoy el más amplio por diferencia Internet, cuentan de esta manera con la posibilidad de redireccionar, modelar o establecer tendencias, discursos, discusiones y problemáticas al interior de cualquier comunidad o sector de la sociedad en general. Querer evitar ver esto es tapar el sol con las manos. Y no nos confundamos sobre algo importante en este punto. La gente, los consumidores, receptores de estos mensajes, no son tan tontos como para repetir o simplemente aceptar los puntos de vista tradicionales que han institucionalizado de forma casi hegemónica los medios de videojuegos. Pero lamentablemente, las influencias de estos en la industria, ya sea en relación al éxito de un proyecto sobre las expectativas, la visibilidad y las ventas que vaya a recibir un juego de parte del gran público, sí que es algo indiscutible, por numerosos y muy conocidos ejemplos, y hasta por testimonios dados por gente interna que trabaja en la industria. El caso de Bayonetta 3, creo, es realmente ejemplar, porque incluso hasta días antes de salir los reviews finales, muchos medios publicaron artículos de primeras impresiones, hands-on, previews, en donde pintaban al juego como una maravilla en todos sus aspectos y que llegaba a romper todos los límites de calidad que habían sabido erigir los otros dos juegos anteriores de la franquicia. Sorprendentemente, todas estas personas terminaron bastante más comedidas luego de terminar el juego. Como dije al principio, se pueden recuperar en general tres elementos más o menos comunes que han resaltado a lo largo de internet todos aquellos que se han empeñado en criticar al juego. Primero la parte técnica. Se ha juzgado a esta como insuficiente, como un apartado que no se podía ver, que contaba con muchos problemas con la cámara, también problemas de rendimiento, etc. Y si bien muchas o todas estas descripciones pueden ser acertadas, o no, la verdad es que eran cosas que ya podían apreciarse desde antes, que deberían haber sido percibidas en sus previews y en todas las veces que se había mostrado el juego. Siendo un hack and slash, con una dinámica y un ritmo muy altos, que debe ser adaptado a una consola con las limitaciones técnicas ya muy conocidas por todos, como es la Nintendo Switch, debería darse por sentado y debería entenderse de antemano que iba a ser un juego con un rendimiento técnico limitado. No digo que este tipo de defectos no sean remarcables, pero sin lugar a dudas, no se puede establecer como motivo de decepción si es algo que debería ser sabido desde mucho tiempo antes de que salga el juego al mercado. Simplemente, nadie podría estar decepcionado por ver un juego como Bayonetta 3, con una calidad gráfica baja para los estándares de hoy en día, cuando es bien sabido que es un juego exclusivo para una consola que cuenta con límites técnicos ya muy reconocidos por todos desde sus primeros días de vida, inclusive. Segundo, la historia. La historia de toda la serie siempre se ha mantenido dentro de ciertos límites de comedia. Sarcasmo, exageración, crítica hacia otros medios o hacia las narrativas en general. A esta entrega se la ha tachado en este apartado como poco inspirada, carente de sentido y cosas por el estilo. Se ha remarcado también muchos problemas con el final, sobre todo aquellos que se han mostrado más emocionados previo a la salida del juego por identificarse como fans de la saga. Incluso muchos de ellos se han llegado a sentir decepcionados porque la protagonista no termina cuajando con la idea del feminismo, con la imagen de la mujer fuerte y empoderada. Hasta se han dedicado artículos en algún que otro portal importante en tono de decepción porque, por ejemplo, Bayonetta finaliza el juego siendo heterosexual. Este es un problema muy actual, de hecho, en donde todo debe de marcarse siempre dentro de determinados límites. Seguir determinada pauta moral valorativa específica de moda para evitar ser juzgado negativamente. Este tema, tal vez, podría ser objeto de un video o ensayo aparte y podría terminar siendo demasiado polémico. Como no es el objetivo de este video ofender a nadie, solo diré que cualquier fundamentalismo ciego siempre es peligroso. Uno no puede vivir queriendo que todo se adapte a la moral o punto de vista propios sin terminar siendo un intolerante. Mucho peor cuando es aquella misma la actitud, la de la intolerancia y el tradicionalismo en ciertos aspectos, la que se pretende juzgar de forma altanera. Por lo tanto, este tipo de opiniones sobre determinados productos que son designados como decepción por tomar giros argumentales que uno no esperaba o no le parecen óptimos, creo que hablan peor de la persona que se dispone a opinar y juzgar que del producto mismo en sí. Más allá de toda la problemática sobre la visión del autor que este tema también trae aparejado, todos estamos en derecho a discutirlo y opinar sobre lo que consumimos, pero el producto es el que es al final del día y debemos aceptarlo de esa manera, sin que por ello tener que sentirnos decepcionados al respecto. El disgusto no tiene por qué representar decepción. Intolerancia no es hacer un producto con tonos tradicionalistas. Intolerancia es condenar o juzgar a un producto o a su autor por las decisiones o visión creativa plasmada en una obra. Aún más, hasta puede llegar a ser una falta de respeto hacia todas las personas que han decidido y han trabajado en el producto insertándole su propia impronta personal. Jugabilidad Sobre todo en este apartado relacionado con el personaje de Viola. No solo por la interpretación errónea devenida del miedo de que Violas le quitase el protagonismo de la serie de Bayonetta, sino también porque su manejo y control eran muy distintos. A partir de esto también derivaron otras críticas sobre distintos aspectos del diseño, las pantallas de selección de misión, etc. Esto sigue la misma línea de lo comentado anteriormente. El problema de la falta de satisfacción y las altas expectativas. No se toma un juego por lo que es y efectivamente ofrece o cómo está diseñado, sino por lo que no es, lo que no tiene o por aquello que esperaban bajo determinados estándares y por denominadores comunes con otros juegos. La crítica ve un hack and slash y se espera que siga determinada línea de diseño, desarrollo e innovación. Cuando el juego no cumple con ello y se desvía de alguna manera u otra, la crítica ya procede a sentirse decepcionada, dolida, a hablar mal del juego o simplemente se le da una nota baja porque no los ha completado en sus exigencias personales. Lo curioso de este caso, además, es que muchas de todas estas críticas bajadas al momento de los análisis o reviews no habían sido relevadas con tanta insistencia o no lo habían sido en lo absoluto al momento de las previews, por lo que las quejas por los gráficos, ciertos aspectos de la jugabilidad, la cámara o los controles se supone que deberían haber sido salvados anteriormente o por lo menos no deberían ser parte del arsenal para categorizar al juego de decepción al final de la aventura, siendo que en las primeras horas del juego no les había pesado tanto en sus valoraciones preliminares. Si has llegado hasta acá, te habrás dado cuenta que evité por todos los medios posibles de dar nombres o particularizar los problemas en periodistas o figuras mediáticas específicas. Esto es por dos motivos obvios. Primero, porque muchos de los temas y tópicos aquí nombrados y numerados, en la mayoría de los casos, son aplicables a mucho más de uno, dos o incluso hasta diez periodistas o figuras de los medios de videojuegos. Particularizarlo, la mayor parte de las veces, sería casi injusto. Y segundo, porque no quiero generar problemas ni polémicas a partir de nadie. No es de mi interés ni tampoco el fin de este video ni de este canal. Aquí propongo una mirada alternativa sobre las cosas que se plantean a partir de y a través de los juegos, con un intento de tomar a estos con rigor académico y valorarlos como se valoran otros tipos de artes, pero no para desestimar o socavar el trabajo de otros que hagan cosas distintas. En cada uno de los casos que he enumerado aquí, podría haber dado cientos de ejemplos, incluso con nombres y apellidos, pero aquí no vengo a denunciar a nadie, simplemente a plantear la posibilidad para aquel que le interese de pensar los juegos y la industria desde otra perspectiva. A veces, a algunos de nosotros nos interesa reflexionar o abordar las cosas que nos gustan desde otro lado, desde otra mirada analítica y a grandes rasgos bajo ese concepto funciona este canal. Para los que amamos los videojuegos de toda la vida, son nuestro primer hobby, nuestra pasión o casi una forma de vida para muchos. Compartirlo con otros es siempre algo importante. Escuchar hablar sobre videojuegos, ver contenido dedicado a ellos, expandir esa experiencia global, siempre es algo deseado, incluso, en parte. Por ello, ha nacido este canal. También por eso, muchos consumimos y seguiremos consumiendo medios dedicados a los videojuegos. Pero lamentablemente, es cada vez más difícil encontrar medios que no impongan formas específicas de ser, de valorar a los juegos o de bajar líneas morales sobre lo que le pasa o deja de pasar en la industria. Estas valoraciones no vienen de parte de profesionales de áreas específicas de desarrollo dentro de la industria de los videojuegos, ni de científicos de ninguna rama humanística, ni de profesionales del mundo del arte, ni siquiera, evidentemente, de periodistas competentes, ya que, de ser así, se molestarían en hacer trabajos de investigación más exhaustivos que entrar a ver publicaciones de Twitter todos los días para repetirnos lo mismo que podríamos vernos por nosotros mismos. Porque para terminar de ser honestos, deberíamos tener siempre presente que el 98% o más de aquellos que redactan o hablan de videojuegos en estos medios se dedican solo al entretenimiento, a tratar de hacer un espectáculo prácticamente sin ningún trabajo de investigación dedicado ni mucho menos detenidamente reflexivo sobre lo que perciben. Esto es aceptable si buscamos una fuente de la cual sacar bromas, reírnos, ver memes o entretenernos con algún streamer en YouTube, Twitch o cualquier plataforma. Pero cuando tenemos ganas de informarnos o saber realmente de qué va un producto o cuáles son los problemas o tendencias de la industria, es frustrante el hecho de que sea sumamente difícil encontrar fuentes fiables o serias sobre lo que ocurre en el mundo de los videojuegos y tener que recibir un montón de información banal sobre apreciaciones personales de gente que solo busca hacer un poco de espectáculo. Como dijo George Orwell, periodismo es publicar algo que molesta a alguien, todo lo demás es relaciones públicas. Pero ese algo que molesta a alguien sería porque es una verdad fundamentada en un trabajo de investigación y reflexión sobre la información recabada. En cambio, aquí, sin lugar a dudas, casi todo es marketing y relaciones públicas. Casi todo termina siendo enfocado en preconceptos arbitrarios, especulaciones, juicios de valor moral superficiales, y cuando algo le molesta a alguien es porque se incurrió en faltarle respeto a algún otro que no piensa o no actúa como ellos. Todo al servicio de sumar clics y espectadores. Y si bien esto último, lo de sumar clics y espectadores, hoy en día no tiene nada de malo per se, cuando es tu única fuente laboral, no todo debería ser válido a la hora de cumplir con tus objetivos. Pasarle por encima a los demás, vivir parasitariamente de ellos, desinformar de manera infundada o faltarles al respeto no debería ser un estándar, mucho menos cuando, paradójicamente, la mayoría de todos ellos producen horas y horas de contenido agitando la bandera de las buenas formas, la ética y la moral correcta. La corrosión de la comunidad de los videojuegos se reproduce y se hace con los discursos mediáticos porque son incapaces de priorizar formas de buscar un punto de encuentro en común no patológico para todos. Se quejan de la guerra de las consolas pero viven reivindicándola. Se quejan de los NFTs, micropagos y tantas otras formas de lucro empresariales pero no solo las llegan a consumir sino que se la pasan hablando de ellos, generando miles de horas de charlas con bajadas morales y éticas sobre esos temas. Se enjuician las desigualdades en la industria pero el trabajo de investigación y reflexión al respecto suele ser el mínimo sin ningún tipo de abordaje profesional. Se quejan de la poca variedad e innovación en el sector de cómo se producen cada vez más juegos genéricos, por ejemplo, pero al final del día se vuelven a desmerecer los esfuerzos de desarrolladores que plantean cosas distintas o con mayor grado de complejidades o simplemente nuevas y pesa y se siguen pidiendo y aplaudiendo los mismos productos más habituales. Por último, pido por favor que no se malinterprete el mensaje principal de este video. No pretendo sostener el estereotipo de los medios como la encarnación del mal que llenan al gran público con ideas y mensajes específicos que estos absorben simplemente como esponjas. Aunque varias corrientes políticas y despensamiento han querido resaltar este tipo de tesis, no es lo que se busca aquí. Las últimas décadas han dejado bien en claro que la respuesta del público no solo es también creativa en relación a la información que reciben, sino que también se discute o se elige aquello que se quiere consumir. El gran panorama de la audiencia segmentada actual en internet y plataformas de streaming son la prueba más evidente de ello. Pero el problema emerge cuando nos encontramos con un paisaje lleno de distintas empresas y productos que repiten compulsivamente todo el tiempo la misma lógica básica, chata, infundada, trivial y en algunos casos hasta con aires perversos de pretensión. Así y todo, tampoco se debe caer en la generalización. Por supuesto que hay buenos periodistas profesionales y mediáticos y hasta algunos que se dedican solo al entretenimiento en el ámbito a los que vale la pena siempre resaltar o no perder de vista, de los que siempre resulta interesante oír o leer sus puntos de vista, el resultado de sus investigaciones, reflexiones o todo el contenido que generan. El problema que corre a la comunidad y que viene de parte de la prensa a la vez es un problema muy típico de nuestra sociedad. La imposibilidad de encontrar un mínimo de respeto por los que tenemos al lado, por aquellos que eligen, piensan o trabajan en cosas distintas a las nuestras. El desinformar, vivir generando falsas expectativas, creerse los dueños de la verdad moral o trabajar poco profesionalmente valorando productos que llevan años de desarrollo y trabajo por parte de cientos o miles de trabajadores es parte de lo mismo. La falta de conciencia en la responsabilidad que apañe al trabajo de cada uno. En este caso, la de relevar la realidad de un sector del entretenimiento que resulta ser el más lucrativo a nivel mundial. El decir todo lo que queremos, todo lo que nos sale de las ganas, cuándo y cómo queremos, solo produce más egoísmo, desinformación y desgaste para todos. Debería haber un mínimo de respeto, un mínimo de estándar social moral, mantenido sobre todo ética y profesionalmente, aunque ello no produzca todos los clics sobre tus hipervínculos que te hacen falta para volver a romper otro récord personal en tu canal de Twitch, YouTube o en tu página de Internet. Y esa base moral mínima no se hace repitiendo de manera vacía discursos y frases políticamente correctas, sino investigando y trabajando profesionalmente para llegar a ella, para predicar con el ejemplo. Y, paralelo a esto, la producción ininterrumpida de patologías psíquicas y sociales, la ansiedad producida por el hype y fundado en la mayor parte de las veces, y la depresión de venida de la desilusión post-evento de salida de un juego o la decepción por la falta de incumplimiento de las expectativas. Como sostuvo Emil Durkheim hace más de un siglo, es siempre necesario respetar cierta lógica moral. Es el principio básico para comenzar a construir un lugar de encuentro específico, determinado entendimiento mutuo. Todos podemos entender, encontrar, ver, valorar y opinar cosas distintas sobre lo que consumimos. es uno de los aspectos fundamentales para enriquecernos mutuamente. En este caso, sobre los videojuegos. Pero tiene que haber un punto intermedio de entendimiento de respeto entre todos. Entre los que les guste o no Bayonetta 3, las decisiones de Camilla, lo que hayan pasado o dejado de pasar con determinado juego, compañía o consola. Si eso, lo mínimo, no se respeta, es evidente que hay una corrupción siempre más grande al interior de determinada comunidad. Si te gustó este video, el contenido o el tema expuesto, puedes dejar tus comentarios de cualquier índole, darle a like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún sigo trabajando en muchos más videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.